por favor pedirle su atención, tenemos un servicio social, si usted ha visto a esta niña de 13 años de edad, en estos momentos está en pantalla, por favor, ayúdenos a localizarla, está desaparecida, se trata de Iris Saray Cruz Ramírez, sus familiares están sumamente desesperados, sumidos completamente en el dolor y en la aflicción, ella desapareció el 22 de mayo, el lugar donde ella desapareció fue en la zona 16, tiene 13 años de edad, Iris Saray Cruz Ramírez, ella es delgada, no se reporta de cabello corto, piel clara, morena, el cabello es lacio, negro, corto, color de los ojos café, su estatura es un metro treinta aproximadamente, según el reporte que se da a conocer por parte de la PGN, por favor, si usted ha visto a esta niña, a esta adolescente, hay una alerta Alba Kenneth, con número 2322 2021, la cual está abierta para cualquier información, por favor, le voy a dar algunos números, si usted tiene algún dato, cualquier información, comuníquese al 1546, que es el teléfono directo de Alba Kenneth, o al 110 de la Policía Nacional Civil, Iris Saray Cruz Ramírez, está desaparecida, y pues los familiares, Diana, piden, por favor, que si alguien tiene algún dato.